He tomado una decisión y no voy a esconder mis aspiraciones, expresó Antonio Galifayad, presidente municipal de Puebla, al rendir en el Auditorio Metropolitano su segundo informe de labores, basado en cinco ejes que pusieron de manifiesto el liderazgo y trabajo en equipo entre gobierno y sociedad, para lograr así un nuevo modelo de ciudad. En el inmediato por venir, los poblanos resolveremos nuestra historia futura, tendremos que elegir nuestro destino, yo por mi parte, con la misma transparencia con la que me he conducido, les digo que no pretendo ocultar mis aspiraciones ni mis deseos. Antes, antes les dije que el futuro tendría su propio tiempo, hoy les digo que el futuro nos ha alcanzado, sería deshonesto negar los anhelos de servir. Aprovecharé las circunstancias de nuestro tiempo. Quiero que los 217 municipios vivan el progreso en sus calles, en sus hogares y en su vida diaria. Y quiero que esta ciudad resplandeciente consolide su transformación. Quiero seguir entregando lo mejor de mi vida y mostrar el amor que le tengo a Puebla. Aportar mi experiencia y seguir dando los mejores resultados a un Estado al que puedo mirar de frente con mi lealtad a cuestas. Tengo una narrativa clara de a dónde queremos ir y cómo podemos llegar. Los poblanos somos seres íntegros, unidos por un hilo multicolor que teje sueños, que une voluntades, que hace resurgir la esperanza. En este caminar, los pasos de uno son la guía del otro. Somos hermanos del destino y ahora compañeros de vida. Dejemos atrás lo que nos separa, lo que nos hiere y lo que nos mutila nuestro futuro. Puebla quiere más transformación, quiere más esfuerzo, quiere más de nosotros. El hombre es hijo y creador de sus propias obras. Aquí estoy ante ustedes, aquí estoy para nuestra Puebla amada, aquí estoy con mi voluntad y mi pasión, aquí estoy con mi humildad y mi transparencia, aquí estoy con mis resultados y mi experiencia y con el amor que desde siempre le he mostrado a Puebla y a los poblanos. Mantengamos vivos nuestros aneos, evitemos que la desilusión y el fracaso encuentren el camino de regreso. Hemos luchado intensamente para conseguir lo que hoy logramos. Defendámoslo con orgullo y dignidad. Sigamos unidos en el trazo de una huella intensa. Que el pasado atrás se quede, porque el futuro, el futuro no se ha alcanzado. En punto del mediodía, en presencia de más de 5.200 invitados, entre los que destacaron el gobernador Rafael Moreno Valle, líderes de las distintas fuerzas políticas y rectores como Alfonso Esparza Ortiz de la UAB, alcalde del interior del Estado, Gali Fayad dio inicio a lo que fue su segundo y última rendición de cuentas en el gobierno actual. 71 a 5 días en los trámites realizados por los ciudadanos, hecho que nos consolida como referente nacional en materia de mejora regulatoria. Con el propósito de ampliar y preservar nuestros bosques y zonas arboladas, hoy contamos con 306 hectáreas municipales inscritas en el inventario de áreas verdes, lo cual permitió dar cumplimiento a mi compromiso 16 firmado ante notario público. Gracias a su responsabilidad con el medio ambiente y a sus recursos naturales, Puebla fue reconocido por el Fondo Mundial por la Naturaleza y CLEI, gobiernos locales para la sustentabilidad, como ganador del desafío de las ciudades de la hora del planeta. De esta misma forma, establecimos un programa para rehabilitar y ampliar la infraestructura a fin de consolidar el sistema de circuitos viales que conectan las principales polos y área urbana de las comunidades y la periferia. Estos son los fuertes, zona de Angelópolis, teleférico, Estrella de Puebla, Parque Ecológico, Centro Histórico, Estadio Cuauhtémoc, Museo Internacional del Barroco, Zócalo es fábrica a la constancia. Por su parte, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, tuvo a bien reconocer el trabajo desempeñado a lo largo de estos 24 meses y resaltó los compromisos cumplidos por el alcalde de Puebla, Antonio Galifayad. Este contexto me parece que es fundamental que cualquiera que tenga una posición de servicio público trabaje para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y en este contexto, quiero extender mi reconocimiento a Tony Gale y a todos los que integran el Ayuntamiento de Puebla por haber cumplido 18 compromisos que hicieron de cara a la sociedad. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.